En función de la versión, el Renault Talisman viene con luces de curva. Cuando los indicadores de dirección se usan de noche, se enciende la luz antiniebla del lado correspondiente para aumentar el ángulo de visión del conductor. La luz antiniebla también se enciende cuando el volante de dirección se gira a menos de 40 km por hora. Gracias por ver el video.